Listo, Vani, ya puedes ir a timbrar. Mucho suerte. Con toda, con toda suerte. Seducí a mi hombre, seducí a mi hombre. Estás churrita. Se me ha olvidado así. No sé si te viste más. Quiero... Yo también voy a ganar meditación. No sé si me quiero ganar con todas las comidas. Estás nervioso. ¿Por qué? ¡Felicín! ¡Ay! ¡Namoras! No pensé que me paras hacer esta mierda, marido. ¡Hola, coloridos! Bienvenidos a un video divertido. ¡Lleno de magia y color! ¡Lleno de magia y coloridas son! Bueno, coloridos. Hoy vamos a hacer una pequeña maldad. Y decimos maldad porque más que una broma es una maldad macabra. Yo no sé si ustedes se acuerdan que hace poco publiqué un TikTok que fue súper viral. Que fue probando la fidelidad de Nando. Que por cierto, si no me siguen en mi TikTok, les va a aparecer aquí en pantalla. Y hoy queremos hacer algo muy similar, pero a otro nivel. Y por cierto, en ese TikTok Nando hizo un comentario que nos llamó muchísimo la atención. Y que cuál fidelidad ni que tuviera novia. Obviamente, como ya hemos dicho, no somos novios. Todos los estamos saliendo. ¿Eso quiere decir que si están saliendo pero no son novios, pueden salir con alguien más y eso no importaría? Bueno, o sea, realmente, si llega a pasar eso, todo se orinaría. Porque igual estamos saliendo y salir con otras personas, pues tampoco. Me encanta escuchar eso, Lila, porque así la broma de hoy va a ser épica. Porque vamos a contratar una modelo muy sensual, muy espectacular, para que le coquetea Nando. A ver si él caerá o no caerá, quién sabe. Téngame un poco de fe. Pues yo no sé qué va a pasar, yo siento que puede pasar cualquier cosa. No, yo confío en mi amor, yo sé que él no me va a hacer algo malo. Como se dan cuenta, en este video tienen opiniones diversas. Unos van con Nando y otros contra Nando. Así que vamos a ir a encontrarnos con nuestra súper modelo para ver cómo reacciona Nando. Una salchicha más tarde. Hola heridos, estamos aquí con nuestra espectacular modelo que se hará pasar por decorador el día de hoy. Para poder seducir a Nando y utilizar esas armas seductoras que tiene. Además, quiero decirles algo muy importante. Ella no es ninguna actriz no porn, ni XX, no nada de eso. Solo que como ella es tan hermosa y sensual, vamos a hacerle creer a Nando que sí. A ver cómo sale esto. Así que, ¿cómo te sientes? Me siento súper asustada, pero estoy contenta y vamos a ver si no les daño la broma de verdad. Tal vez pueda hacerlo. No, 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 tranquila. Mira, tú solamente sigue la corriente. El plan es el siguiente. Vamos a ir a una casa que todavía no está remodelada y Nando ha estado ahorrando un montón para poder decorarla. Y eso, entonces no le va a parecer extraño que haya una decoradora nueva en ese lugar. Pero la verdad es que lo que vas a hacer es seducir. Sí, tú no te preocupes, vamos a estar todo el tiempo monitoreándote y espiándote para llegar en el momento indicado. Impresionante. Nos faltan cómplices. Yo creo que deberíamos decirle a Yolo, él nos ha ayudado en algunas bromas contra Nando y pues sería más creíble, ¿no creen? Sí, Polly tiene razón. Porque si le decimos a nosotros que va a ir una decoradora, no nos va a creer. En cambio, si le dice a Yolo, él va a decir, sí, Yolo mando una decoradora. Sí, sí, de verdad. Es nuestra primera broma en la casa nueva. Ay, sí. Vamos a inaugurarla con toda. Eso, entonces bueno, Vanessa, lista, gracias. Vamos entonces a hablar con Yolo y más tarde nos vemos. Vamos, vamos. Miren, aquí está Yolo. Hola, Yolito. Hola. ¿Cómo estás? Hola. Hola, chicas. ¿Qué onda? ¿Qué más? Muy bien, muy bien. Huele bien. Cuéntenme. ¿Para qué soy bueno? Bueno, Yolito, venimos aquí porque necesitamos que seas nuestro cómplice en una pequeña bromita que queremos hacerle a Nando. ¿Qué? ¿Por qué siempre me buscan para hacer lo mismo? Agradece que te buscamos a ti para hacerle bromas a Nando y no a Nando para hacerte bromas a ti. Bueno, no puedo argumentar nada ante esta lógica. Sí, pensándolo bien, sí me conviene eso. Bien pensado, Woody. El plan consiste en que vamos a mandarle a Nando una decoradora porque, como sabes, la casa nueva no la han decorado y él está buscando a quien decore y nosotras contratamos una supermodelo espectacular como decoradora. Ah, o sea, van a decorar la casa por fin. Ya era hora, eh. No. Es una broma, Yolito. Es una broma. ¿Una broma? ¿Cómo? Sí, la decoradora va a ir a seducirme a ver si él cae entre sus patrañas. ¿Qué? Ya voy, Lila, pero ¿estás segura que quieres hacer eso? Porque y si Nando le corresponde a la chica y le da unos besitos. No, no creo. Oh, my God. Bueno, igual eso es justamente lo que queremos ver, a ver si cae o no. ¿Estás golpeado? Bueno, está bien, le entro, eh. Le entro porque me gusta la idea. Ahí está tu héroe. Dale, entonces lo que tienes que hacer es llamarlo y decirle que tú le recomendaste a esta decoradora, ¿ok? Que va a venir esta tarde. Ok, yo lo llamo. Yo lo llamo. Devuélveme. ¡Mirioso! Listo, chicas, listo, vamos. Adiós. Chao, gracias. Adiós. Pues bueno, adiós. Ya estamos aquí, en la entrada de la casa. El plan está listo para ponerse en marcha. Oigan, como ustedes saben, nosotros tenemos una copia de la llave de esta casa porque pronto vamos a vivir aquí. Entonces vamos a aprovechar y vamos a poner las cámaras escondidas. Sí, aparte yo le escribí a Nando y me dijo que está en el centro comercial. Es el momento perfecto para esconder las cámaras. Bueno, miren, como no tenemos tantísimas cámaras, vamos a poner las que tenemos, pero también queremos ver la acción en vivo. Entonces vamos a escondernos dentro de la casa para estar teniendo desde cada detalle. Vamos a poner las cámaras. ¡Listos! ¡Ahora! Cinco minutos después. Chicas, miren, ahí viene, ahí viene. ¿Dónde? No lo veo. ¡Ay, sí! Escúbete, 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 escúbete. ¡Ah, Usoni! ¡Vas, dentro del palco! ¡Vamos, tú! ¿Qué le pisaste? Mírelo, ya llegó. ¡Ay, la enamorada! ¡Ay, no, Lila! Se le ve que no es natural. Sí. Tiene mucha raíz. Es natural, así que respetan igual que nosotros. Ok, ok, listo, listo. ¿Listos para un paseo? Listo, Vani, ya puedes ir a timbrar. Mucha suerte. Bien sensual. Con toda, con toda suerte. ¡Seduce a mi hombre, seduce a mi hombre! ¡Churrísima! ¡Es maldad pura! Entremos para atrás. Eso, vamos a dar la vuelta y entramos por detrás. Eso. ¡Corre! ¡No mires atrás! Deben estar por aquí. No sé de nada. No sé de nada. Hola. 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 Hola, hola. Hola. Soy una amiga de Jovio. Ah, es. Hola. Mucho gusto, Melissa. ¿Cómo te va? ¿Es una de las visitadas? Sí, la de las diseñadoras. Es un asunto. Sí, vengo a ver qué tal para informarnos, para ya colaborar con la modelación, porque no te quería hacer como un set para el YouTube. Sí, alguien como de YouTube, de esos muebles y ese tipo de cosas. Ah, perfecto. Sí, me gustaría lo de hacer de tapar un alto texto, cambiarme por el tapiz. Me gusta mucho de esas cosas, ¿no? No, pero podemos ponerlo. Bueno, porque no, porque no, porque no, porque no. Todo, o sea, me encanta el lugar. Y sí, bueno, me encantaría ponerlo en el techo o ponerle el papel a tapiz. Ok, bueno, ahí ya tenemos. No, tranquilo, yo me quedo con nada a pedir y ya. Gracias. Gracias, Lino. ¡Me desea! Ay, miren, ahí viene, viene, viene. ¡Corre, Eddy, corre! Me fue súper bien, pero bueno, estaba como un poquito nerviosa, pero no. Creo que salió perfecto, de verdad. ¿Te está coqueteando? Un poquito. Bueno, yo creo, no sé. Yo digo que sí. Listo, ahora el segundo paso es llevar esto a otro nivel. Vas a acercarte a una pared, a tomar medidas, y te vas a estirarte así, súper sensualmente, a ver qué cara te hace, así como provocándole un poquito. Ok, de una, de una. Sí, sí, sí. Y no olvides poner el techo bien chivirica, bien pu... ¿Dónde están tus modales? No, no, pero si tienes razón, así como coquetica, para ver qué haces. De una, de una, de una. Listo, ya estamos aquí, ya. Él te va a bajar en cualquier momento. Dale. Oh, my God, mírala, qué rexing. Eso es eso. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? No sé. No sé. No sé. ¿Qué tal? No, no, no. ¿Los años? Sí. Ah, por los años. Sí, sí. Bueno, ahí, por la bonita. Ay, no sé. Se me ha olvidado, sí. No sé si te diste más. Pero... Yo también voy a ganar el medio físico. O sea, no sé si me quieran ayudar a matar las medidas. Ay, no puedo creer que le haya dicho aquí al cuarto. Efectivamente, se mamó. Vamos, subamos por las escaleras de la cocina para que no nos vea, vamos rápido. Esto se va a poner fe. Prisa, chicas. Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen. Shh, 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 shh. Bueno, esta es la habitación. Súper. Pero parece que hay una habitación de... Pero... Ah, bueno. Eh... Bueno, tengo novia. Pero... Sí, está bien. ¿Cómo lo veo? Yo me parejo súper chévere. Pero... ¿Y duermen aquí solo? Eh... No. ¡Ah! Pues... Sí, ahí. O sea, casi sí. Ay, ¿por qué están tan solos? ¿No quisieras compañía? Obvio. Ay, hija. ¿Cómo que? ¿Cómo que? Ay, hija. ¿Estás nervioso? ¿Por qué? Ay, sí. Ay, no. Ay, no. Nando, no pensé que me fueras a hacer esta mierda, marido. ¿Es en serio? Nando, yo no le puedo creer. Eres un perro de mierda. No me faltes al respeto. Pues... ¿No usamos la vida? Mira, Nando, qué bueno que nos dimos cuenta ahorita. Vamos, Dila, vamos. ¿Qué, qué, qué, sí? Este, vos, alguien no lo quiere decir que nosotros nos vamos. Ya, ya, ya. Es despertado. No, no, no lo puedo creer. Eres un patán. Eres un imbécil. Nos vamos. Nos vamos. Vamos, Juanesa. Qué bueno. Espera, dimos cuenta. ¡Ey! ¡Broma invertida! ¡Eres mustero! ¡No! ¡Tradicionero! ¿Qué dijiste? Ay, es que me pareció más gracioso ver las reacciones de ustedes cuando Nando les respondiera a la bonita chica, eh. No, 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 creer. ¡Eres un traidor! Nos traicionaste. Pero todo sea por las bromas, ¿verdad? No. ¡Vámonos! ¡Fue muy gracioso! Le dijeron. Lo insultaron mucho. No te creo ni ni... No, Pili, la terminaron. Disculpe. ¿Qué de ustedes? Dormiría con los ojos abiertos. ¡Grosera! No sea grosero. Y despedir nuestro video. ¿Qué? No voy a despedir nada. Despídalo. Fernando, se molestaron mucho. Te insultaron. Te dijeron perro de mierda, eh. Yo me voy a despedir mi otro, güey. Yo seguí el juego. Lo que tú me dijiste que le siguiera el juego. Porque obviamente ya sabíamos que nos iban a estar ahí espiando. Pero yo creo que quedó bien. Bueno, yo creo que lo que menos podemos hacer es despedir el video, ¿no? No, no voy a despedir el video. ¿Cómo que no? Me dijeron perro. Me dijeron perro. Me dijeron perro. ¿Qué es esto? Bueno, esto fue todo por hoy. Y no olvides que... No olvides que tienes que limpiar el espejo del baño. Colorín, colorín. Este video llegó a su fin. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!